Hola, soy Paco Sala de Lupas Oficinas y esta vez nos han contratado para instalar un tabique móvil en esta aula. El aula se debe partir en dos y vamos a poner un tabique a lo ancho que va a tener unos 4,80 metros de largo. Aquí veis otras fotos y una altura de 2,80. Y se van a poner módulos de un metro de ancho y un módulo va a ser la puerta de entrada a la sala que va a quedar. En el próximo vídeo os voy a mostrar cómo nos ha quedado esta instalación. Si queréis ver vídeos explicativos de cómo se instalan tabiques, mamparas, cabinas o mobiliario, lo podéis ver en nuestro blog La Oficina 2.0. Muchas gracias. Hasta luego.